y bueno por aquí este nuevo vídeo te paso a mostrar nuevos regalitos, nuevas recompensas, nuevos eventos que van llegando con premios completamente gratis con la nueva actualización aquí a la región de latinoamérica y también a otras regiones todas las novedades que llegaron el día de hoy tenemos lo que es evento celebración neón, evento de ruleta mágica solamente girar con diamantes, nuevo pañuelo con temática del evento día de muertos tenemos como premio secundario en maquillaje, solamente girar con diamantes si no tienes diamantes el día de mañana estaremos haciendo un sorteo de una recarga de 500 diamantes completamente gratis solo suscríbete, deja tu like, comparte el vídeo y comenta tu ID en el vídeo que está en el primer comentario otra novedad que llegó el día de hoy con premios gratis por el evento día de muertos solamente por iniciar sesión homenaje a su recuerdo tenemos lo que sería nuevo skin de granaita con temática del evento solamente por iniciar sesión 5 días seguido y el día de hoy pues si crack por iniciar sesión puro premio relleno nuevos eventos y nuevas recompensas van llegando con la nueva actualización este primero de noviembre, primero de octubre tenemos las nuevas recompensas por la temporada a 36 en lo que es battle royale clasificatoria, nueva chamarra de heroico que solamente se usa exclusivamente personajes de mujer tenemos nuevo emote por llegar a gran maestro tenemos banner logos skin de parafal con temática de la personaje luna otra novedad que se filtró va llegando con la nueva actualización este 31 de octubre serían nuevos trajes por intercambio cubo mágico a diferentes regiones no confirmado aquí en latinoamérica pero lo mejor es que van llegando trajes de incubadoras por intercambio cubo mágico la verdad que Garena está que se la rifa por otras regiones esperemos que también se la rife de igual manera aquí en la región de latinoamérica cuando ya vaya a actualizar trajes por intercambio cubo mágico como Garena ya eliminó incubadoras va traiendo lo que sería trajes de antiguas incubadoras por intercambio de cubo mágico eso sería lo mejor de la eliminación de las incubadoras otra novedad que va llegando sería nuevo evento nuevas recompensas como están viendo por ahí lo mejor es que sólo se requiere lo que son token de clan así es gentita no requiere por lo menos en el acceso anticipado al evento no se requiere una mínima cantidad de diamantes por ahí están viendo lo que sería nuevo lobby con temática navideña básicamente todo el mapa de bermuda va a estar cubierto de nieve bueno no demasiada nieve pero si básicamente todo el mapa como están viendo por ahí gentita 250 token de clan para canjear lo que sería emote tenemos nueve skin de ala delta donde pueden irse hasta cuatro compas básicamente tu escuadra completa nuevas recompensas por intercambio token de clan nueve skin de jeep con esa temática del evento de clan que la verdad está bastante facherita tenemos nueve skin de motocicleta también tenemos lo que sería la nueva mochila que la verdad pues se ve bastante facherita creo que ya se ha filtrado hace varias actualizaciones atrás y Garena recién va lanzando estas recompensas por el intercambio de token de clan directamente en la tienda así de gente directamente en la tienda y algunas recompensas van a estar llegando por el evento guerra de clan donde vamos a tener que competir con otros clanes para obtener diferentes recompensas y así poder subir de nivel así que pendientes al canal estaremos haciendo un nuevo video cuando vaya llegando todo el evento aquí a la región de latinoamérica otra novedad que se ha filtrado en otras regiones que por todo el evento de igual y que ya se encuentra disponible en lo que sería la región de la India Garena estaría regalando una caja donde te puede tocar lo que son puños permanente completamente gratis o solamente por día pero hasta el momento que el evento ya va comenzando pues gentita no hay ninguna caja vale crack no hay ninguna caja donde contenga puños quizás vaya a estar llegando estas cajas ya que el evento de igual y pues en otras regiones va hasta después de la actualización muy posiblemente después de la actualización vaya a estar llegando estas nuevas cajas con los puños que la verdad Garena se la estaría rifando por otras regiones como la región de India o también la región de Bangladesh otra novedad que filtraron ya hace algunas semanas en la región de Brasil que Garena estaría actualizando nuevos puños cromados que muy posiblemente no confirmado que esté llegando gratis por el sistema de logros así es gentita por el sistema de logros hay posibilidades que Garena vaya a estar agregando este puño cromado ya que tiene toda la temática todo el efecto como están viendo por ahí de las recompensas del sistema de logros no está confirmado vale crack no está 100% confirmado pero es una posibilidad otra novedad que ya se encuentra en diferentes regiones sería regreso de recompensas navideñas del año pasado así es gentita del año pasado como están viendo diferentes recompensas algunas llegaron gratis otras con diamantes y Garena ya los va regresando en diferentes eventos así que aquí en Latinoamérica también sería algo parecido ya para el mes de noviembre terminando noviembre comenzando diciembre que vayan a estar regresando recompensas del año pasado del evento nueva era y por aquí tenemos algunos detalles que va llegando con la nueva actualización tenemos lo que sería el sistema de guerra de clanes con su emote bandera 2.0 que la verdad el emote pues bastante facherito lo que sería este nuevo emote también tenemos lo que sería nieve básicamente en todo el mapa de Bermuda así gente no solamente una parte en todo el mapa tenemos diferentes sites para comprar directamente en las máquinas expendedoras y también a la mascota Falco van cambiando o van mejorando mejor dicho lo que sería su habilidad tenemos lo que sería máquinas expendedoras vamos a conocer la nueva habilidad de la mascota Falco que desactivará el auto apuntado al enemigo cuando el usuario de la mascota esté usando para caídas así es esta habilidad no solo estará activa cuando el primer aterrizaje sino también efectiva cuando eres activado o regresado por tus compañeros nuevamente al campo de batalla así que ya sabes con la nueva mascota Falco con la nueva actualización no solamente caerás más rápido sino que también el enemigo no tendrá auto apuntado cuando vayas caendo porque varias personitas caen más rápido y obviamente te apuntan y con esta nueva o cambio en la habilidad de la mascota Falco pues eso ya no será posible eso sobre todo cuando tus compañeros nuevamente te reviven vale crack porque ya el enemigo está abajo en tierra y tú recién vas caendo y con esta mascota Falco pues la habilidad ha sido mejorada por ahí skin que van a ser nerfeadas con la nueva actualización así que ya saben crack novedades que van llegando con la nueva actualización nuevos regalitos nuevas recompensas no te olvides suscribirte activar la campanita un saludo para esas personitas y nos vemos en un próximo video deo no te olvides